Abanico musical, abanico musical. Abanico musical, mi estimado Leo, aquí estamos. Gracias, Cavi. ¿Cómo están allá en casa? Es un gusto saludarlos una vez más. Bueno, queremos que esta vez se diviertan, como siempre, en Abanico musical. La música de los caracoles, mucha gente la conoce. Hoy los vamos a ver así todos pintados, todos dinámicos. Qué bonito. Gracias, gracias. Deberían de ver cuánto tiempo se tardaron ahí, uno pintándose en el otro, y aquí mira el Drácula. Ya está listo para darles toda la música. Me costó también ponernos las tangas. Qué bárbaro, las tangas, que vienen otros, ¿no? Y que van a mostrarse un tangas aquí, ¿cierto? También, queremos levantar ese rating, como que el canal está muy apagado. Allá la gente de producción te está esperando. Vienen con todo, ¿eh? Y vienen más, dicen que por ahí que la traen bien parada. Siempre, desde que amanece. Menos él. Menos él. Menos él. Yo no puedo. No, hombre, sí se conocen bastante, vaya, con esta gran trayectoria que tienen ambos, ¿no? Que es lo importante, que juntemos aquí este... Permíteme de dar un micrófono acá, porque ya con esta trayectoria, qué bueno que estén aquí presentes. Definitivamente es un gran grupo veracruzano que ha destacado en sus giras, tanto por Estados Unidos, Centroamérica, y creo que han trabajado, se lo merecen. Y hoy los vengo a felicitar, admirar, aplaudir, y que sigan con estos éxitos. Y a cantar y a bailarles, ¿no? También, ¿no? No, no, definitivamente, es que... Es más, de repente me le prestas, ¿no? También es buenísimo en esto, en los instrumentos. Pues muchísimas gracias, en verdad, porque ya estamos listos para disfrutar. Yo sé que en casa lo saben reconocer inmediatamente a toda la música que existe a través del norte, sur, en todo nuestro estado de Veracruz, a través de las pantallas de TV+. Pues vamos a empezar a disfrutar, ¿no? Así es. Vamos a arrancar con esta música que es... Adelante, que empiecen a bailar. ¿A qué más te gusta? Sin duda alguna, pues ahí está. A eso lo vamos a dejar de tarea. ¿Cuál es la canción que tienen a continuación listo para presentarlo allá? Se llama La Traigo Bien. Pero tú no. Yo no. Yo no, yo no. Sorpresa, te vas a llevar. Pues arrancamos, bienvenidos. Arrancamos, gracias. Así que, eso es, señoras y señores, abanico musical. Júramelo que no. Échale, échale, échale. Júramelo. Vamos, vamos. Júramelo, júramelo que no. Para todo Veracruz, para todo México y a donde quiera que llegue la señal de RTB. Ay, que la traigo bien parada. Parada, paradita para ti. Ay, que la traigo bien parada. Parada, paradita para ti. Ay, que la traigo bien parada. Parada, paradita para ti. Ay, que la traigo bien parada. Parada, paradita para ti. Con un poquito de gel Que a mi greña yo le eché Bien parada me la dejé Pa' que me la viera usted Pa' que me veas más locochón Pa' que me veas más guapetón Pa' que se te antoje mi amor Y me des un besucón Por eso Ay que la traigo bien parada Para la paradita para ti Ay que la traigo bien parada Para la paradita para ti Júramelo, júramelo Que no la traigo bien parada Ay, chico Ay que la traigo bien parada Para la paradita para ti Ay que la traigo bien parada Para la paradita para ti Ay que la traigo bien parada Para la paradita para ti Ay que la traigo bien parada Para la paradita para ti Con un poquito de gel Que a mi greña yo le eché Bien parada me la dejé Pa' que me la viera usted Pa' que me veas más locochón Pa' que me veas más guapetón Pa' que se te atoje mi amor Y me des un besucón por eso ¡Vuelta, vuelta! ¡Júramelo, júramelo que no! ¡Caracoles! ¡Caracolitos! ¡Chivo! ¡Otra vez la huelga! ¡Ay! Para toda la banda caracolera Yucatán, Campeche, Maracruz ¡Júramelo! Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti ¡Gracias! Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime cómo te olvido Dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo soy un roba Dime cómo te olvido Dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor soy un huracán Dime cómo te olvido Dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime cómo vivir sin tu cariño Dime cómo te olvido Dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo soy un robot Dime cómo te olvido Dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor soy un huracán Dime cómo te olvido Dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime cómo vivir sin tu cariño Dime cómo vivir sin tu cariño Dime cómo vivir sin tu cariño Mira cómo baila mi gorda Con su mini, mini falda Y mi cruza bien rabona Cuando baila y no le importa Que se le mueva la lonja Que le salte el chicharrón Y que le tiemble las compas Yo amo su celulitis Y no la cambio por otra Claro que no te cambio nada mi gordita ¿Dónde estás mi gordita? Mira cómo baila mi gorda Mira cómo baila mi gorda Con su mini, mini falda Y su blusa bien rabona Cuando baila no le importa Que se le mueva la lonja Que le salte el chicharrón Y que le tiemble las compas Yo amo su celulitis Y no la cambio por otra Mira cómo baila mi gorda Me gusta mi gordita Cuando le tiemblan las compas Mira cómo baila mi gorda En mini, mini falda Mi gorda se ve bien bueno Mira cómo baila mi gorda Le salta el chicharrón Y yo me aloco de emoción Mira cómo baila mi gorda Para bailar la cumbia Mi gorda es una chingona Así mamacita Así, así, así Así mi gordita Así, así, así Así gordita, gordita De mi vida Mira cómo baila mi gorda Me gusta mi gordita Cuando le tiemblan las compas Mira cómo baila mi gorda En mini, mini falda Mi gorda se ve bien bueno Mira cómo baila mi gorda Le salta el chicharrón Y yo me aloco de emoción Mira cómo baila mi gorda Para bailar la cumbia Mi gorda es una fregona Así Aquí perro Échale perro Y mira cómo baila mi gorda Échale gordita ¡Gornita! ¡Vivo! Mira cómo baila mi gorda ¡Bravísimo! Aquí estoy, aquí estoy ¡Qué bárbaro! ¡Qué energía, qué energía, de veras! Y yo quiero decirle a la gente Que está allá en casa Que aparte de la pintura De la indumentaria Son excelentes músicos Gracias, 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 gracias Aquí estamos Bueno, todos aquí Gracias a ustedes Por darnos la oportunidad Esto de lo musical Tú sabes que allá A mi derecha El director Nuestro queridísimo Compositor Caballo 40 años 41 años Se le ve menos Toda la música De los caracoles Muchos éxitos Muchos éxitos a nivel nacional Internacional Nuestro querido Drácula Drácula ¿Cómo estás, mi hermano? Aquí está Chivo en las percusiones El perro El perrito El perrito El perrito El perro El perro Caballo 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 Venga para acá Maestro Por favor A ver, cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Cuántos años tienes ya De componer en caracoles? Pues los caracoles Ya tenemos 41 años De vida musical Ponle 10 10 de inicio Y a los 10 Empecé a escribir Pues haciendo los pininos Siempre con los primeros cantantes Que tuvieron los caracoles Después escribí una rola Que se llama Acelera Loco Acelera Empezó a funcionar Bastante bien Gracias a Dios Yo he tenido el gusto De seguir la carrera De ustedes Hasta cierto punto Cerca de mis amigos Los caracoles Una vez fui invitado Por ustedes Ah, no También te echaste el palomazo Claro que sí Bueno Además, pues seguí escribiendo Siguí escribiendo La verdad Yo inicié Antes escribía otro Otro para los caracoles Ajá Y este Pues me dejó El paquete Y dije Bueno, pues ahora ¿Qué voy a escribir? Los caracoles Antes éramos como un grupo Iniciador Que copiaba Los temas de los grupos Que estaban de moda Inclusive tocamos Hasta disco fiebre Tocamos boleros Vals Y todos En las fiestas De todo De todo Entonces se nos dio la oportunidad De grabar un disco Para una compañía Y pues dice Oye ¿Qué vamos a grabar? Bueno Se me ocurrió Se me fueron dando las ideas ¿No? Ya después El productor me dijo Mira, Clemen Ahí la llevas Poco al paso ¿No? Yo sé que no tienen La varita mágica Para hacer los éxitos Pero inténtalo Pero inténtalo Sigue intentándolo Y en el intento Llevo 40 años Muy bien Y dime De los temas Que tú has escrito ¿Cuáles son los que Han destacado más Aquí en Caracoles? Bueno En todos los tiempos Ha habido En todos los tiempos Ha habido Porque todos los hijos Los queremos ¿No? Acelera Loco Acelera Para que la gente Se acuerde Acelera Loco Acelera Fue el primer tema Que nos abrió Digamos Las puertas Para salir A todo el sureste Mexicano ¿No? Y ya después Empecé a escribir Temas románticos Como Tonto Corazón Que también le gustó A la gente Un tema Que se lo hice Que dice mi hermano Que se lo hizo Un presidente municipal Que se llama Ratero Ajá La canción Sin decir nombres Sin decir nombres O sea Eso es lo que dice Pero bueno Ratero Este Después hice La de Oigan Jefe Pluma Blanca Y aprovechamos Para mandar un saludo Saludos a mi carnal Pluma Blanca Después hice Un tema que se llama Súbete a la maca Sí Anita Anita También Mi estimado Roberto Los Flamers También La grabaron Otro tema Que se llama Dime, dime, dime Cómo te olvido Que tengo muchas versiones Muchas versiones De esa canción Muy bien Desde Argentina Para todo eso Hay muchas versiones Inclusive Lágrimas de María Que son nuestros amigos Saludos a ellos Están con nosotros Igual La gente Yo creo que quiere Seguir bailando Ok También escribí una canción Que me grabaron Los amigos de los socios El ritmo Muévete 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 Terete Ah, muévete También Sigue siendo un servidor Bueno Seguimos bailando Música Mi querido Caballo Loco Seguimos Y queremos escuchar Los Caracoles Ahora que me van a tocar Creo que viene el tema De Besos de Miel Es una canción Muy bonita Romántica Del señor Teodoro Bello Son de las poquitas canciones Que Caballo Loco Hizo este arreglo Caballo Loco La letra es de Teodoro Bello Una canción hermosa Se llama Besos de Miel Señores, ahí en casa Bailamos Y disfrutamos A estos locochones Y grandes amigos Los Caracoles Los Caracoles Sí señor Super Caracoles Adelante señores Chiquitita Caracoles Unos dan un diamante Una casa Hasta un yate Si pueden Otros dan simplemente Una rosa En prueba de amor Para mí lo importante Es saber Que te quiero Y me quieres Y que estamos Unidos Del alma Y del corazón Unos dicen Palabras Bonitas Para enamorarse Mientras otros Se marchan Por celos Sintiendo rencor Desde ayer Desde hoy Y mañana Tendrás para siempre Mi deseo Mi deseo Y cariño Constante Buscando tu amor Tú me puedes Tener a la hora Que quieras Pues me gusta Enredarme en tu cuerpo Y gozar de tu piel Tú me puedes Tener a la hora Que quieras Pues me gusta Sentir en mis labios Tus besos de miel Chiquitita Chiquitita Suename los dedos Que ahí estaré contigo I love you I love you I love you Ver que te quiero Y que también Me quieres Y que estamos Bien encadenados Al darnos amor Tú me puedes Tener a la hora Que quieras Pues me gusta Enredarme en tu cuerpo Y gozar de tu piel Tú me puedes Tener a la hora Que quieras Pues me gusta Sentir en mis labios Tus besos de miel Tú me puedes Tener a la hora Que quieras Pues me gusta Enredarme en tu cuerpo Y gozar de tu piel Tú me puedes Tener a la hora Que quieras Pues me gusta Sentir en mis labios Tus besos de miel Pues me gusta Sentir en mis labios Tus besos de miel Pues me gusta Sentir en mis labios Tus besos Venir Tiene una mirada Que cautiva Pero es engañadora Y traicionera Si alguien la encontrara En su camino Por favor Yo le suplico Que la detenga Porque me ha robado Mi ilusión Y mató mi corazón Junto con mis sentimientos Por eso les pido Que la arresten Y que tenga su castigo Por el crimen cometido Tiene una belleza Angélica Pero es una ladrona De corazones Si alguien la encontrará En su camino Por favor Yo le suplico Que la detenga Porque me ha robado Mi ilusión Y mató mi corazón Junto con mis sentimientos Por eso les pido Que la arresten Y que tenga su castigo Por el crimen cometido Que la arresten Que la arresten A la mujer Que mató Mis sentimientos Que la arresten Que la arresten Porque es un crimen Lo que hizo conmigo Que la arresten Que la arresten Hagan justicia Por favor Yo se los pido Que la arresten Que la arresten Por lo que ha hecho Debe tener su castigo Que la arresten 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 A la mujer Que mató Mis sentimientos Que la arresten Que la arresten Porque es un crimen Lo que ella hizo conmigo Que la arresten Que la arresten Hagan justicia Por favor Yo se los pido Que la arresten Que la arresten Por lo que ha hecho Debe tener su castigo Por lo que ha hecho Yeah, yeah, yeah Que la arresten Que la arresten Que la arresten Que la arresten A la mujer Que mató Mis sentimientos Que la arresten Que la arresten Porque es un crimen Lo que ella hizo Conmigo Que la arresten Que la arresten Hagan justicia Por favor Yo se los pido Que la arresten Que la arresten Por lo que ha hecho Debe tener su castigo Yeah, yeah, yeah 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 Abanico musical Abanico musical Para todo Veracruz, para todo México y a donde quiera que llegue la señal de RTV Ay que la traigo bien parada, parada, paradita para ti Con un poquito de gel que a mi greña yo le eché Bien parada me la dejé, pa' que me la viera usted Pa' que me veas más locochón, pa' que me veas más guapetón Pa' que se te antoje mi amor y me des un besuco Por eso, ay que la traigo bien parada, parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada, paradita para ti Júramelo, júramelo que no la traigo bien parada Ay que la traigo bien parada, parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada, parada, paradita para ti Con un poquito de gel que a mi greña yo le eché Bien parada me la dejé, pa' que me la viera usted Pa' que me veas más locochón, pa' que me veas más guapetón Pa' que se te antoje mi amor y me des un besucón Por eso, vuelta, vuelta Júramelo, júramelo que no Caracoles, caracolitos Chivo, otra vez la vuelta Para toda la banda caracolera Yucatán, Campeche, Paracruz Júramelo Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Música Preso de ti, me tienes a mí Por tu forma de amar, que me hace vibrar Tu cuerpo sensual, que me incita a amar Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Oh, 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 oh Al besarme así, me seduces a mí Tu cuerpo sensual, que me envuelve a la mano Tus manos, tu boca, que a mí me provocan Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Ansias de amarte, de llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Oh, 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 oh Ansias de amarte, de llenarme de ti Quiero tenerlos aquí en Abanico Musical Sí, da tiempo, saludos a todos, son poquitos De veras, qué bonito tema Y dígame si estoy mal El tema es de mi amigo un negrito así, acarandoso Lalo Carballo Así es, precisamente Bueno, como ya lo escucharon El tema, el concepto del disco Como tal, Lágrimas de María Tratamos de rescatar lo más representativo De la onda grupera en Veracruz En Veracruz, sobre todo Bueno, lo que consideramos nosotros Que tenía una línea melódica Algo que tenían esos temas Que fueron éxitos Que se puede adaptar al rock Que se podía adaptar al rock Lo hicimos Lágrimas de María Con arreglos de mi hermano Charlie Aquí en los teclados Él es el arreglista del grupo Hizo todos los arreglos de las canciones Y bueno, por supuesto Con la autorización de los compositores Hablamos con ellos Nos dieron el permiso Que sí Y se hizo este producto Es el concepto Nos rescataron un poquito Yo creo que darle un permiso a ustedes Para dignificar así la música Nadie se lo puede negar Yo en lo personal lo haría Muy bien, muchachos Estamos muy agradecidos La verdad Porque cuando hablamos con todos ellos Por cierto, un saludo a Lalo Carballo Que estamos en contacto con él seguido Porque vamos a seguir con el proyecto Entonces es un placer para nosotros Que escuchen las canciones Y que nos digan ¿Sabes qué? Que les guste Entonces estamos muy contentos con eso Muy bien Y muchachos El proyecto de Lágrimas de María Nace hace qué tiempo? Bueno, como concepto Lágrimas de María Tenemos ya 17 años Ya con el concepto Este Bueno, yo creo que desde muy chiquitos Bueno, venimos de familia musical también Por supuesto Eso también Ahí viene otra pregunta Entonces nacimos, crecimos Escuchando música Viendo las producciones de discos Etcétera Entonces aquí ya imprimimos un poquito Ya el gusto personal El género que a nosotros Nos llamaba la atención El rock El rock Creo que esta producción Alcanzó ya la madurez Que nosotros queríamos Hemos trabajado Tocando covers rock En diferentes lugares De la república Pero bueno Esto ya es como nuestro bebé Lo que queríamos Y con compositores De primera línea Del estado de Veracruz Y esa familia musical De la que hablabas Que mucha gente conocemos Y por qué no mencionar Que viene desde allá Es de la tierra del mango Sí, sí, sí De actó para Esa familia de grandes amigos Que son los superlamas Los superlamas mis tíos Se les mencionan A los demás Que tú conoces bien Sí, claro Bueno, tres de los que estamos aquí Que somos hermanos Mi hermano Pavis en el bajo Al ratito presento a los demás Bueno, está César en la guitarra Pero De una vez Giovanni Job Como lo conocemos También está en el medio de la música Gran amigo de nosotros Muy bien Y mi hermano Charlie Charlie Un servidor Y Pavis en el bajo Somos hijos de un señor Que se dedica a tocar danzón Que se llama Paulino Vázquez Lo conocemos Entonces de ahí Un gran amigo también Entonces es hermano Es el hermano mayor De los superlamas Entonces Muchos de los que Sobrinos Estamos involucrados en la música Y bueno Este es el concepto Que Lágrimas de María Estamos ofreciendo para el público Muy bien Bueno A mí en lo personal Siempre me ha gustado el rock Y escucharlo así Con este concepto Una cumbia Hecha rock Muy bien Muy bien Yo la verdad Les aseguro Que van a tener mucho éxito Y díganme Que hay ahorita Para pronto Bueno Si quieren Le damos el micrófono por acá Que tenemos Yo gusto Pavis Para servirles Fíjate que La vida y Dios Nos puso en el camino A un gran amigo Que se llama Jorge Guevara Jorge Guevara Es el ex vocalista Del grupo Elefante El compositor de Un tema que se llama La planta Estuvo con el grupo Caos Muy bien Y Lágrimas de María Estamos compartiendo con el escenario En toda la república Excelente Él nos permite Acompañarlo como sus músicos Y aparte nos deja el escenario Como Lágrimas de María Entonces ahorita tenemos Creo que unas fechas A fines de enero En el estado de Hidalgo Está Monterrey Está Coahuila Hay varias fechas Y Lágrimas de María También hacemos presentaciones Por ahí Aquí en el estado Muy bien Pues es un gusto Tenerlos en esta ocasión Aquí muchachos Queremos escucharlos Una vez más A toda la gente Que nos sigue En este programa De abanico musical Y adelante Lágrimas de María Con ustedes Gracias Cómo no Te buscaré Donde quiera que estés La tristeza está acabando Con mi ser Te buscaré Donde quiera que estés Esta vez no estoy dispuesto A perderte Perdóname Son mis mañanas tristes Amor Sin ti Yo voy a morir Y por eso Te busco otra vez Y aunque te escondas Yo te hallaré Y donde vaya Yo estaré Esperando por ti mujer Te buscaré Donde quiera que estés La tristeza está acabando Con mi ser Te buscaré Donde quiera que estés Esta vez no estoy dispuesto A perderte Donde quiera que estés Son mis mañanas tristes Son mis mañanas tristes Amor Sin ti Yo voy a morir Y por eso Y por eso te busco otra vez Y por eso te busco otra vez Y aunque te escondas Yo te hallaré Y donde vayas Yo estaré Esperando por ti mujer Te buscaré Te buscaré Donde quiera que estés Esta vez no estoy dispuesto Esta vez no estoy dispuesto A perderte Perdóname Perdóname Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahí está La Ima de María ¡Qué bonito! Muy bien, muy bien ¡Felicidades! Ahí estamos listos Y bueno, pues ustedes ya se dieron cuenta Ya son jueces De todo lo que se está viviendo Aquí en Abanico Musical Con excelente música Y además Una trayectoria Vaya Insuperable 151 discos De Los Flamers Oye eso 151 discos Desde que tocaba Yo creo que se siente En su ambiente ahorita Ah, no, claro Con los amigos De Lágrimas de María Son muchos recuerdos En 53 años Con Los Flamers Y aparte Yo soy de 60 Como se hacen Espinina Y bueno, lo comentaba Porque en 57 años Empecé tocando el rock Mira nada más Que se conoció Con Los Locos del Ritmo Los Carrión Los Revetes del Rock Crazy Boys, etcétera, etcétera Que está la fecha Vaya Están vigentes Cuando fue bautizo Él es que estaba cantando Ya desde ahí Empecé Igual que ellos Jovencitos Y bueno Pues hasta Hasta estos momentos Pues la verdad Me siento muy bien Revitalizado Y la música Pues son vitaminas Estirituales Exactamente La música es la que hace Que estemos bien Estemos vivos Como la música Nos puede cambiar Inmediatamente Nuestro sentido del humor ¿No? Se puede llevarnos A la tristeza O bien Nos puede llevar A la alegría En un instante En una canción Vaya Se siente toda la emoción Y que transmite De ahora sí Las venas En todo nuestro cuerpo Y bueno Pues ahí lo estamos disfrutando Lo estamos gozando Y lágrimas de María Muchísimas gracias Excelente grupo Y admiramos la trayectoria Del señor Roberto Bueno Muchas gracias Bueno y de todos ustedes También nuestro buen amigo Leo Sabemos de su trayectoria también Y muchas gracias Por invitarnos Al sindicato de músicos Un saludo para todos Los hermanos músicos Adelante Para nuestro amigo José Luis Que siempre está ahí pendiente Con todos los grupos Y además Si ustedes también Están en casa Disfrutando de esto Y a lo mejor Tienen una agrupación Dicen bueno ¿Cómo le puedo hacer? Bueno adelante Que se pongan en contacto Directo a través De las redes sociales Que está apareciendo En este instante En su pantalla Y que bueno Pues que hagan el contacto Directo Para que también Sean parte De esta excelente Programación De TV Más Aquí en Abanico Musical Muchísimas gracias En verdad Porque hemos visto La respuesta positiva De mucha gente Que le gusta Que le gusta estar bailando Que le gusta estar disfrutando Así que muchísimas gracias Gracias Bueno pues Estaremos pendiente La próxima semana Gracias Claro que sí Roberto Y bueno Gracias al sindicato de músicos A todo el staff Nos vemos en una emisión Más próximamente De su programa Abanico Musical Mil gracias Júramelo Júramelo Que no Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me siento desesperado Pues te quiero mirar Mándame un WhatsApp Mi amor Me bloqueaste en el Face En el Twitter Creo también No contestaste a tu cel Creo que voy a enloquecer Loco, loco Gritaré Hey mi amor Prende tu cel Hey, hey, hey Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me siento desesperado Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me tienes abandonado Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un WhatsApp 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 Me siento desesperado Mándame un WhatsApp 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 Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me siento desesperado Pues te quiero mirar Mándame un WhatsApp Mi amor Si te fuiste a Nueva York A la China o a Japón Mándame un WhatsApp Mi amor Que sin ti sufriendo estoy Desde aquí te gritaré Ey mi amor, prende tu cel Ey, ey, ey Ey mi amor, ¿por qué no me contestas? Si veo que estás en línea ¿Por qué me dejas en listo, mi amor? Si supieras cuánto sufro Cuando veo que no me respondes Mándame por favor, aunque sea una carita Aunque sea, mándame un mensaje Necesito saber de ti Júramelo, júramelo que no Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Ey! ¡Eso! ¡Madrísimo! Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Mira, le queda, le queda, le queda Oye, la verdad es que estamos bien contentos Además, mira la entrevista Muchísimas gracias, ¿no? La experiencia, los años y todo lo que nos compartiste Muchísimas gracias, ¿eh? Por estar aquí presente aquí en Abanico Musical Otra vez puede ser el micrófono Además, tú entrevístalo Te quedaste con la chapa No, no, muchas gracias Muchas gracias Estuvieron estupendos Qué buen tema, Erwan Mándame un Whatsapp Me gustó Está bueno No, pero eso es Ustedes Ya me dieron la de Súbete a la Maca Y el permiso de grabar Yo sí como Camarón John Yo sí como Camarón John No, no, no Tienen un estilo único La verdad es admirable Y por eso tienen ese éxito Felicidades Gracias, gracias Y bueno, pues agradecemos en verdad Al Sindicato de Filarmónicos del Estado de Veracruz Que aquí preside mi estimado José Luis Ramírez Que bueno, pues es el encargado De que nos traiga todos estos excelentes grupos Gracias Gracias Hoy tenemos realmente un invitado de lujo A nuestro amigo Roberto Flammer Mayor Sí, es Que hoy está con el primer Un aplauso para este gran personaje Un placer Un ícono de Veracruz Y en verdad a todas las autoridades que nos apoyan Y a todos los compañeros músicos Que seguimos trabajando para ustedes Muy bien Ahí está listo Felicidades, felicidades Todo lo que puede hacer por la música Hay que hacerlo El bienvenido Y más Veracruzana Así es Y eso es importantísimo La plataforma que tiene TVMAS en este instante Para bueno, pues mostrarles todo lo que tiene Veracruz El gran éxito Y además, además, bueno, pues la excelente música de todo, ¿no? Que se vale aquí de todo De todo Tanto tropical como romántico Como bachata De todo hemos presentado en este programa de Abanico Musical Agradecemos en verdad a Sombra y todos los caracoles Muchísimas gracias Gracias, gracias a la invitación Esperamos estar de nuevo Aguante aquí Ojalá no sea esta la primera Ojalá De allá de la erección No nos bloqueen por haber enseñado la tanga No, pero venimos con mucho cariño La verdad Gracias a ustedes por aguantarnos 41 años No 40 años Esperamos que todavía algunos No sé qué se llegará más rápido Si el público aguante nosotros Nosotros las botas Sí, ¿eh? Los dos Oye, me comentaban que por ahí un cantante Que no se quiso pintar, ¿no? Quién sabe Empieza a ponerle de Leo, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, a Leo le invitamos a así para que los caracoles No sabemos el motivo Drácula dice que es porque tuvo miedo a maquillarse y salir a ponerse tajo No fue eso Estaba trabajando Y eso fue todo Para la otra lo trae ese pintadito Todavía es tiempo Invítenme por el próximo disco Órale pues Ya me destapo, ¿no? Órale Y quien sabe que va a estar Pues muchísimas gracias Gracias, señoras Porque, bueno, pues este programa se hace con la única finalidad De que ustedes se divierten Y que, la verdad, disfruten de la música que sabe a Veracruz Realmente, bueno, pues llegamos hasta el rincón de sus hogares Muchísimas gracias, mi estimado Leo Bueno, pues aquí ya listo Gracias, gracias a través de la señal de TVMás Gracias por acompañarnos en esta ocasión Aquí en su programa Abanico Musical Gracias, señor Roberto Al contrario, un placer Locochones con la colega ¡Buenos! 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 Gracias a estos veracruzadísimos y sensacionales músicos Muchísimas gracias Gracias a ustedes allá en casa Esto fue una emisión más de ¡Abanico Musical! ¡Juega lo que no! ¡Buenos! ¡Abanico! ¡Abanico Musical! ¡Abanico Musical! ¡Abanico Musical!